El Lenzo estuvo en el verano por acá y metió su sello personal, su sello de Raba Dabba Master, un estilo primitivo, poco conocido dentro del reggae, pero él es el único que difunde este estilo acá en nuestro país. En castellano, en argentino, aunque bien saben que esto puede ser inter, inter, internacional. Vamos a Jamalca, gente. Bueno, y también el señor Mario Zimperman, teclados. Gracias, señor. Gracias, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!